Abraham, hola. Hola, hola. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Padre, mi hermano Abraham. Yo soy Isaac. Mi hermano Abraham es que tiene los pies en Isaac. Sí, él anda ahorita... Yo pedí el teléfono en el Darién y mi hermano estaba gestionando las redes con mi hermano. Estoy aquí con los muchachos reunidos en la casa donde nos prestan el apoyo. Mi hermano ahorita anda descansando de los pies. Entonces, bueno, aquí estamos, padre. Buen día, ¿cómo están? Saludos a todos. Bueno, Isaac, gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces tú eres Abraham, sino Isaac. ¿No me escuchas bien? Sí, necesito, por favor, chicos, que hagan un poco la voz. Y ahorita estamos aquí con Sergio. Para que los muchachos, tú sabes cómo es la cuestión del viaje. Estamos todavía con un poco de adrenalina de la salida del Darién. Apenas hace dos días que salimos. Gracias a Dios, los muchachos aquí nos han apoyado. Y bueno, estamos aquí, papá. Atentos. Isaac, justamente quería preguntarte acerca de todo lo que ha sido esa travesía en el Darién. Te encuentras hoy en Costa Rica, en Tierno, ¿no? Sí, estamos en Paso de Canoas, frontera con Panamá. Son dos pueblitos entre Daví, Daví de Panamá y Paso de Canoas. Dos pueblos muy cerca. Entonces, estamos descansando aquí. Estamos recuperando fuerza, recursos, comida, mientras seguimos subiendo a Centroamérica. Y bueno, estamos así. Ahorita tenemos ya dos días de descanso, porque ahora es bastante fuerte la travesía. Vaya con un niño, con Alonso, que tiene nueve años, con su familia. Los chicos que son de Yaritagua, de Miranda. Hemos estado juntos desde Colombia. Nos hemos separado cinco días, tres días. Nos hemos vuelto a unir en los albergues, en la selva. Nos hemos vuelto a separar. Y antier, nos hemos vuelto a unir aquí en Costa Rica. Isaac, yo quisiera que me explicaras un poco. Primero, ¿dónde te encontrabas antes? ¿Cuál era, digamos, cuál fue tu punto de partida? ¿Tú estabas en Venezuela o estabas en otro país de Latinoamérica? Mira, casi todos nosotros venimos de Sudamérica. Mi hermano y yo, junto con la familia que estamos, que somos amigos desde Venezuela, estábamos en Lima, Perú, ya hace cuatro años. Muchos vienen de otros países de Lima, otros vienen de Chile, unos han estado, o sea, somos migrantes ya hace rato, por decirlo así. Hemos estado fuera del país varios, varios tiempos ya, los muchachos. Permíteme hablar de tu caso particular, Isaac, y disculpa, para que podamos un poco ilustrar lo que ocurre con muchos de ustedes. Tú, en tu caso, estuviste en Perú. ¿Qué tiempo estuviste en Perú? Cuatro años y medio estuvimos por allá. ¿Y por qué tomaste la decisión de irte de Perú? Mira, es bastante general y muchos pueden hablar casi igual. Estuvo, digamos, a la salida del país, obviamente, por cuestiones económicas, para poder mantener a la familia. En Perú se pudo hacer algo durante un tiempo, pero luego la inestabilidad en Sudamérica, sabemos cómo es, y la situación en Perú se puso bastante difícil. En cuatro años conocí cuatro presidentes, la economía ya empezó a tambalearse un poco, la política también, la xenofobia también se empezó a sentir un poco más, ya que, bueno, muchos migrantes venezolanos empezaron a hacer cosas no muy buenas y empezó a ser bastante fuerte. Al fin de cuentas, Perú nos abrió las puertas, pero se puso bastante difícil. Al final, lo último que hice fue que me dieron el PTP y no podía ni abrir una cuenta de banco con eso y no podemos ni siquiera, saber, surgir si no tenemos ni siquiera una cuenta de banco, si no nos sirve para algo ese papel. Sí. Ahora, Isaac, decides entonces salir de Perú y con el objetivo de llegar hasta dónde exactamente, Isaac? Mira, por la cuestión que vimos de que Estados Unidos con el TPS, que los migrantes venezolanos tenían ese apoyo por parte de, digamos, del gobierno, de que no nos estaban devolviendo de una vez y empezamos, pues dijimos, bueno, si vamos a estar, digamos, pasando un poco de trabajo en Sudamérica, pues es preferible lanzarnos a la aventura. No tenemos nada que perder, la verdad, la verdad. En nuestro caso particular, mi familia, mi padre y mi madre vendieron la casa en Venezuela a un precio muy bajo para tener los recursos para que nosotros saliéramos y creo que este esfuerzo que estamos haciendo de ir hacia el norte a los pies a buscar una mejor vida es para poder recuperar algo y, digamos, poder tener un mejor estilo de vida para nosotros y nuestra familia. No tenemos nada que perder, Sergio, la verdad. Vamos a buscar mejores rumbos, mejores tierras. Claro, entiendo perfectamente tu posición, pero sabes que no es que llegas a Estados Unidos y se te abren las puertas, ¿no? Quiero que tengas claro esto. O sea, no es que apenas llegas te van a recibir con los brazos abiertos, empieza otro proceso, ¿no? Debes entender eso, por supuesto, como deben entenderlo todos quienes están junto contigo y todos los migrantes que están realizando esta travesía. Ahora, les tocó pasar por la selva de Darién. Muchos han hablado de esta selva, muchos incluso hemos explicado de lo peligroso que es, lo intrincado y difícil que es. Y yo quisiera conocer lo que fue tu experiencia junto con la de tus compañeros a atravesar por este lugar. ¿Ustedes sabían, conocían de los peligros que hay en esta selva? Correcto, sí. Obviamente uno, al ver los videos de tantas muertes, dificultades, obviamente uno va con un poco de temor, de preparación mental para ver qué, bueno, a la buena de Dios y ver qué nos lleva al camino. Pero como te dije, somos personas que no, muchas veces no tenemos nada que perder y estamos buscando mejores rumbos. a pesar de todo este grupo, yo digo que Dios nos ha abierto muchas puertas, nos ha ayudado bastante. Todo el camino que empezamos desde Capurgana juntos, nos conocimos en un refugio allá y allí empezamos la selva juntos. Digamos, no fue fácil, pero gracias a Dios no nos pasó nada negativo. No hubo robos, no hubo, al menos en nuestro grupo como tal, una de las 11 personas que salimos de Colombia. Dios nos cuidó mucho también. Yo creo que también fue de que Dios pese a los corazones, nos cuidó mucho. Sabemos que sabemos que somos personas que nos gusta ayudar al prójimo en caso particular. Somos personas que nos gusta hacer el bien, no estamos pendientes de estar robando, de estar haciéndolo malo. Y desde que salimos en la selva, no solo con nación africana, sino que personas que nos encontrábamos, una pastilla, un agua, un papelón, amigo, tú puedes, fuerza moral, hemos estado así. Ha sido fuerte, fue bastante difícil, pero digamos que Dios nos ha ayudado bastante en esta travesía. ¿Qué fue lo más duro que viste, Isaac, durante este trayecto? Mira, definitivamente la pérdida de vidas humanas por parte de personas inescrupulosas que se valen de la necesidad y roban, asesinan, violan. Chicas que encontrabas en el río sin ropa, hinchadas. Por si viajábamos con el niño y digamos cuadrado de que si pasábamos, porque siempre hemos viajado con dos punteros, con dos personas adelante, viendo cuál es el camino más fácil, no solo para abrir a la señora de África, porque veníamos difícil, sino viajamos con un niño y a cualquier cosa tapar el cuerpo o tratar de no pasar por un sitio de que no vieran, pero al menos el niño no viera los cuerpos. O sea, tener cuidado de que el niño no viera esas cosas y nosotros pasar por los sitios menos dificultosos para él y para nosotros que veníamos, digamos, también un poco difíciles en el viaje. Claro. Cuando hablas de esta africana, amigas, amigos, Isaac habla justamente de ese video que se hizo muy viral del momento en que este grupo, porque fueron justamente ellos los que ayudaron a esta señora de Costa de Marfil a llevarla hasta un refugio. Cuéntanos qué les movió el actuar de esa forma, Isaac. Tú dices, me llama mucho la atención que tú dices, mira, nosotros estamos aquí para ayudarnos unos a otros y somos personas, sentimos que somos personas de bien y creo que, bueno, que lo que allí hicieron con respecto a esta señora fue justamente eso, ¿no? La buena actitud que los llevó a ayudarla. Así como hubiese sido ella, pudo haber sido cualquier persona de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Así es. Sí, mira, como ayer estábamos conversando eso, por si estábamos recordando, ayer hicimos un pequeño resumen de lo que habíamos vivido. Mira, nosotros vimos a nuestra madre ahí. Yo, la verdad, como dijo el compañero, cuando vieron a la señora de agua, cuando vimos a la señora de agua, vimos a nuestra mamá allí. Yo quisiera que si en algún momento mi mamá pase por una dificultad, se encuentre un grupo como nosotros, que la ayude hasta el final y no la deje morir. Y para tú pedir algo, tienes que sembrarlo, ¿sabes? Tú no puedes pedir algo que no das. Y yo creo que primeramente eso, ¿no? Uno, tener ese sentimiento humano de ayudar a la gente, de, como decía Cristo, el buen samaritano, hay mucha gente que le pasa por encima a la gente en esa selva, que, ¿sabes? Con un poco de ayuda se puede salvar. Con un poco de sentimiento humano, de luz en tu corazón, esa persona se puede salvar, pero como andamos en una situación difícil de muerte, de primero yo antes que lo demás, de tengo que llegar antes que me muera, es comprensible, pero también es comprensible de que puedes también dar tu granito de arena a mejorar un poco esa situación difícil dentro de la selva, que ya de por sí es difícil para todos y se pone más difícil cuando hay personas que atracan, violan, te cobran precios exuberantes por un plato de comida, etcétera. O sea, creo que fue eso, el ponernos en los zapatos a los demás. Falta mucha empatía, Sergio. Falta mucha empatía ahorita. Mucha. Ahora, Isaac, yo te pregunto, tú dices que viste reflejada allí a tu madre, ¿no? en esta persona, en esta señora. Tú, luego de vivir lo que has vivido junto con tus compañeros, luego de vivir lo que vivieron allí en esta selva, ¿tú instarías a un familiar tuyo a realizar esta travesía? Mira, yo creo que yo y mis compañeros, particularmente, cada quien es dueño de sus decisiones, ¿no? No recomendamos pasar la selva, obviamente, cada vida y cada persona tiene su decisión y sus condiciones. No sabemos qué lleva a las personas, obviamente, cada quien tiene su decisión, pero, obviamente, no recomendamos pasar esta selva. Si hubiera algo mejor que hacer, si hubiera, digamos, una ruta más factible, pues, obviamente, se recomendaría esa, pero, lamentablemente, a veces, esa es la única vía que hay, a veces, es la única salida que se tiene y, bueno, nosotros pensamos de que si la gente va a tomar esa decisión, al menos pensamos de que lo que más que te mata en el Darién es la ignorancia. Hay gente que va para el Darién sin siquiera saber qué es lo que está haciendo, si un equipo adecuado, sin siquiera leerse algo de supervivencia, saber hacer una fogata o se mete con niños o lleva maquillaje para el Darién. Yo encontré en el Darién secadora, encontré objetos eléctricos, plancha para el pelo. Oye, hay gente que no definitivamente se mete allá sin saber siquiera para dónde va o cómo ir, ¿me entiendes? No necesitamos que vayan por allí, pero, bueno, si vas a ir, por lo menos instruyete y ve bien, ve preparado lo más que puedas según tus recursos. Sí. Isaac, digamos que todavía falta mucho camino por recorrer para llegar a su objetivo. Están ahorita, están en estos momentos apenas comenzando, digamos, Costa Rica y trataría atravesar toda la región de Centroamérica, de Costa Rica, no sé si van por Nicaragua, Honduras, finalmente de Guatemala o México, ¿no? Y muchos otros migrantes que ya han pasado por la zona encuentran tropiezos, obstáculos en cada uno de esos países. Sí, sí. ¿Se sienten ustedes preparados para todo lo que viene ahora? Mira, nos sentimos preparados, pues, sí, o sea, desde un principio sabemos que el camino va a ser duro, esto es más que todo mental, o sea, una fuerza mental que hay que tener, una fe en Dios y con los recursos que tenemos, digamos, hacer lo que está en nuestra mano, pero a fin de cuentas es Dios quien toma la última decisión de las cosas, Él sabe el futuro de nuestras vidas, nosotros simplemente nos sentimos con las ganas y la fe de que queremos llegar y vamos a llegar a destino, no sabemos qué nos va a traer el futuro que nos depara, pero así es la vida, o sea, la muerte te encuentra a veces sentado hasta en tu sofá con una bala perdida o un infarto de corazón que no esperabas, ¿entiendes? O sea, no nos podemos quedar parados, esperar que las cosas nos lleguen en el cielo, no, creemos que si quieres algo tienes que buscarlo y nosotros queremos una mejor calidad de vida y la estamos buscando, es así. ¿qué petición harías tú si es que tienes la oportunidad de decirle algo a los gobiernos de estos países que les toca atravesar? Porque, a ver, ha habido muchas críticas a los migrantes porque están entrando en territorios que no son de ellos y muchas veces son vistos precisamente como lo que realmente son, ilegales, porque están pasando de forma ilegal y cada país tiene sus reglas. Pero, ¿qué petición como migrante que eres, como caminante que eres, le harías tú a esos gobiernos? Mira, como decía nuestro compañero ayer que estábamos hablando, primero que nada somos, antes que inmigrantes, somos seres humanos, somos personas y el trato de ser humano, ser humano nunca debe ser menor ni debe ser algo de inmigrante. Menospreciado. Claro, menospreciado. Hemos recibido maltratos de, por ejemplo, militares aquí en Panamá, que hay que recordarles que somos seres humanos, ya, no nos pueden tratar como animales, no deberían tratarnos como animales o como algo menos por simplemente no estar. Mira, nadie tiene la culpa de donde nace, las fronteras son algo que el país que tú estás defendiendo hoy, tal vez en 100 años no exista, ¿sabes? Hace 100 años no existían muchos países que hoy están, muchas reglas de las que hoy están. A fin de cuentas, las leyes morales o o o de legalidad que hay simplemente son algo del momento, pero la humanidad no, el amor hacia los demás no, y sobre todo tener empatía. Sabemos que los países tienen reglas, sabemos que hay cosas que hay que hacer de alguna forma, pero hay veces que no se puede, muchos de nosotros, mi hermano no tiene pasaporte y no ha podido sacar uno, y si lo saca es un precio exorbitante, o sea, si pudiéramos hacerlo legal lo haríamos legal, si pudiéramos buscar una visa lo haríamos, pero muchas veces no se puede, no se tiene, a veces no te la quieren dar, y bueno, lo que le pido a estos países es un poco de humanidad y de, de, ¿sabes? de compartir, ponerte en los zapatos de los demás, sabemos que es difícil porque es mucha cantidad de gente, no se puede ayudar a todos, hay gente que también va haciendo lo malo, hay gente que simplemente no se adapta a las reglas, pero bueno, como dice la vida del señor y de todo, no podemos juzgar a todos a usted por pecadores tampoco, yo creo que cada caso es diferente, falta, falta mucha empatía, Sergio. Mucha empatía, Isaac, digamos que muchos de ustedes como bien me comentabas vienen del sur, muchos vienen de Perú y de otras latitudes de otros países de América del Sur, se ha hablado mucho de cambios en Venezuela, ¿no pensaron quizás en la posibilidad de más bien en vez de seguir hacia el norte y pasar por toda esta travesía tan dura, que les está tocando pasar, regresar a Venezuela? Mira, ninguno de nosotros ha pensado regresar a Venezuela mientras haya un gobierno que no, que nos, sabes, nos reprima la libertad de expresión, mientras nos reprima el sustento económico, nos digan cuánto podemos ganar y en qué podemos gastarlo, nos repriman que tenemos que tener un carnet para poder gozar algunas cosas, no hay libertad en Venezuela, ¿ya? Y el ser humano es un ser que quiere libertad y no sentimos libres en nuestro país, no sentimos que nuestro país, nuestro país está secuestrado por narcotraficantes, está secuestrado por personas que no hacen lo bueno y que por mucha careta que pongan sabemos que ellos de verdad no les importa al venezolano, les importa sus cuentas en Suiza, están llenas de dinero robado del pueblo, esa es la realidad por muchas cosas que se digan en nuestra opinión, por muchas cosas que lo quieran tapar, pero el gobierno venezolano no está pendiente del venezolano, no lo está y nosotros no vamos a estar en un sitio que a pesar somos de ahí, nacimos ahí, amamos Venezuela, llevamos a Venezuela en el corazón, llevamos nuestra patria en la mente todos los días pero lamentablemente el gobierno actual de venezolano no cumple con los requisitos mínimos para que tenga nuestra aprobación y nuestra presencia, ellos no merecen nuestra presencia y nuestra fuerza vital allí, la verdad, no vamos a estar en un país donde no se preocupa por nosotros. Comprendo perfectamente tu planteamiento, Isaac, una vez que en todo caso terminen esta travesía que, como decías, piensan concluir en Estados Unidos, te quiero preguntar ¿qué pasaría si no les permiten la entrada al país? ¿qué harían? En tu caso particular, que es contigo que tú hablas. Claro, en tu caso particular, mira, hemos conocido de casos particulares como ese que los han devuelto lo volvieran a intentar, puede ser, no sé si lo volviera a intentar, no sé si volviera a pasar el Darien, conozco personas que lo han devuelto y lo han hecho dos veces, personas cercanas, y la verdad, tendría que estar en ese momento para saberlo, pero creo que lo intentaría, no estaría en Venezuela, tal vez probaría suerte en Costa Rica, en otros lados, en algún lugar donde nos puedan dar al menos un permiso temporal de trabajo, no lo sabemos, pero lo que sí sé es que para Venezuela no, y si no se nos abren las puertas allí, pues en algún lado sí, la verdad es que la vida del migrante es así, no sabemos cómo nos van a recibir, nosotros esperamos con fe que nos reciban con las puertas, digamos, abiertas, o que podamos por lo menos encontrar un trabajo, poder encontrar algún tipo de papel allá que nos pueda ayudar a estar legales y trabajar, porque lo que queremos es trabajar, queremos trabajar para sustentar a nuestra familia, queremos trabajar para ayudar a nuestros familiares, personas, amigos que lo necesitan cercanas y en Venezuela, no tenemos ni siquiera para darle medicina a nuestros padres si se enferman, ¿no entiendes? Con un sueldo de 10 dólares diario, con un sueldo de 3 dólares mensuales, no, es imposible, entonces estamos buscando eso, poder sustentar a nuestra familia, poder sustentarnos a nosotros, y no sabemos si nos van a abrir las puertas, pero vamos con fe, vamos con fe. No, bueno, y creo que esa fe de alguna manera va a tener o puede ser recompensada, pienso que, ojo, quiero decirle al público que está conectado, nuestra intención con esta entrevista es conocer un poco más lo que está pasando con los migrantes que están haciendo esta travesía, no queremos bajo ningún concepto ni siquiera promover esto, todo lo contrario, más bien siempre decimos que no es recomendable hacer este tipo de travesía, hay un grupo, ¿cuántas personas son ustedes en este grupo aproximadamente, Isaac? Nosotros salimos 11 desde, desde, desde Capurganá, nos encontramos allí, digamos, cosas de Dios, nos encontramos allí en Capurganá, Colombia, entrada de selva, y hemos tenido una afinidad bastante chévere, en nuestro grupo está Alonso también, que es un chico, un niño de 9 años que también es una familia que somos amigos de hace muchos años, están los chicos que conocen ya de Yaritagua, de Miranda, y bueno, todos somos venezolanos, todos somos venezolanos. Pero han conseguido personas de otras nacionalidades, aparte de lo que ocurrió con la señora de Costa de Marquilla. Sí, bastante, justo en este grupo estamos con un chico de Bolivia, que nos encontramos en la selva, y digamos, él se nos pegó porque literal su grupo lo abandonó dentro de la selva, y ya era tarde, en la selva tienes que estar atento al sol, tienes que aprovechar la luz, y si te agarra la selva sin acampar cuando se te va la luz, la selva es muy oscura, es difícil acampar a oscuridad, entonces él se encontró a una hora difícil, le dimos abrigo de que quédate con nosotros, no vayas a avanzar, muchachos, ten cuidado, no acampes a orilla de playa, o sea, muchas cosas, y desde ahí nos hemos acompañado, desde ese momento, a mitad de selva. Dígate tú, aquí alguien está escribiendo desde Huitzla, esto está en Chiapas, en México, y dicen que tienen inconvenientes para poder estar allí, porque ellos quieren ahora, en este caso, de los que están en México, en el sur de México sobre todo, requieren de una especie de salvoconducto, y no se los entregan, y hay muchos inconvenientes, yo te lo comento, porque sabes que eso viene, nosotros sabemos que venía a la selva de Darío junto con sus peligros, y bueno, la enfrentamos con lo mejor que pudimos, sabemos que todavía viene, vamos con nuestro mejor día que es Dios, y con mucha fe, mira, sabemos que está difícil el camino, si fuera fácil, pues creo que, que todo el mundo lo hiciera, y si fuera fácil, no fuera, digamos, no tuviera esta recompensa al final, este, vamos en manos de Dios, vamos con fe, vamos a llevar nuestro caso allá al juez, cuando nos tomé migración, a ver, a ver si nos da la oportunidad de estar allá bajo la legalidad, un TPS, una green card, no sé cómo, cómo vamos a gestionar eso, sabes que TPS no lo vas a poder obtener, recuerda que el TPS se otorga a quienes estuvieron en el país hasta el 8 de marzo del año pasado, es que a veces las personas, quiero que entiendas un poco Isaac, no crean que es que cuando lleguen van a tener un TPS, eso no existe, eso ya ocurrió, no alcanza a las personas que llegan en estos momentos a Estados Unidos, tienes que empezar un proceso migratorio distinto, a través de diversas opciones que pudieras tener, ya en todo caso, pues cada quien tendrá su propio caso que presentar allí, pero quiero que lo sigas para que estén claros, ¿no? Porque muchas veces se les vende a las personas que están haciendo esta travesía, mira, llegas a Estados Unidos y ya, no, además que una vez que llegas aquí, el camino también es diferente, es otra cosa, es otro, es otro, es otro proceso que tienes que, puede ser muy largo también, pero bueno, yo insisto, cada quien toma la decisión que quiera, ustedes tomaron esa decisión, solamente, de verdad, yo le pido a Dios que los ayude, que los guíe en este camino, que sé que no es fácil porque hacer lo que, hacer lo que ustedes están haciendo, pues no es nada sencillo, no los critico, hermano, de verdad, para nada, yo no los critico porque siento más bien que ustedes están, bueno, buscando un futuro mejor y eso no se le puede criticar absolutamente a nadie, yo más bien me impresiono mucho de la manera en que ustedes han venido trabajando, ojalá que de verdad, Dios, bueno, estoy seguro que sí, Dios está con ustedes, nos va a acompañar en este largo camino y bueno, y ojalá lleguen a su destino y puedan concluir de la mejor manera, es lo que realmente quiero y les deseo, de verdad, de corazón, de pana, como decimos nosotros, de pana les digo, ojalá que Dios los ilumine y que bueno, que todo sea, salga de la mejor manera, lamentablemente no es así para todo el mundo, pero, pero bueno, pero forma parte de lo que está pasando hoy día con los miles y miles de migrantes que están haciendo esta travesía a diario. Dios, es una propuesta allá adentro, hay demasiada gente, demasiada gente pasando esa selva, de todo colombiano, de todo colombiano, te quería preguntar, hay muchísima gente a diario y tú lo ves, lo observaron ustedes, miles de personas, o sea, es increíble, tú te paras en la selva, si tu grupo te abandona y sigue, créeme que tú te quedas parado una hora ahí y vas a encontrar por lo menos 10 más ese mismo día, o sea, es una cuestión increíble de todas las nacionalidades, conocí gente de Afganistán, conocí gente de Bangladesh, conocí gente de India, de Irán, conocí gente de muchas partes de África, o sea, es increíble las nacionalidades y las edades, la cantidad de gente que está pasando por esa selva, son una autopista de gente liderada. Así es, así es. Isaac, te agradezco muchísimo, de verdad, por permitirme conversar contigo, por permitirme hablar con cada uno de ustedes, muchachos, mucha fuerza, que Dios los ayude, los guíe en todo lo que vayan a hacer y bueno, como les decía, ojalá puedan llegar a su destino y puedan contarlo y tener esto como una experiencia y que también, pues, orienten a otras personas para que, sobre todo, bueno, entiendan lo difícil y complicado que es hacer esta travesía. Sí, esta es la realidad. Muchachos. Lo mejor sería, Isaac, poder decir que queremos regresar a nuestro país para, pero claro, ya tú expresabas la razón por la cual no, no regresarías a Venezuela y lo entendemos perfectamente. Pero ojalá pudiéramos todos decir que mira, vamos todos a Venezuela a cambiar, a buscar el cambio en el país. Yo creo que sería lo más ideal para todos. que nuestro país de verdad volver al cauce democrático, volver a lo que, algo mejor de lo que era antes y bueno, muchas gracias por la oportunidad, Sergio, para mostrar lo que es la realidad. Muchas gracias por ser una bandera de luz entre tanta ignorancia y tinieblas de oscuridad. gracias por el apoyo, gracias por darnos una voz también a nosotros los migrantes, muchas gracias, de verdad, sabemos que las cosas no son sencillas, pero ahí vamos. A ti, hermanito, a ti de verdad, un fuerte abrazo a ti, a tu hermano Abraham, que se mejore y bueno, a todo el grupo. Dios los bendiga y de verdad que el Señor pues esté allí protegiéndolos y guardándolos. Seguimos en contacto, exacto, y gracias, ¿sí? Bueno, bueno, muchas gracias por todo. Vale, gracias. Gracias. En serio, crema, hacer un cantura contigo, porfa, para tenerlo de recuerdo aquí con los muchachos. Mucho gusto. A ver, listo, muchachos, uno, dos, tres. Gracias, gracias, Isaac. Gracias, hermanito. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. A ti, papi, Dios te bendiga. Gracias.